La contingencia que se vive en el país está afectando a miles de ciudadanos. Algunos de ellos son de la comunidad de la Gran Lucha, perteneciente a Valle Nacional, quienes piden a las autoridades municipales que los apoyen con despensas. El habitante de la comunidad, Hilario Pérez Hernández, señaló que son cerca de 90 los habitantes de la comunidad y los cuales están pidiendo apoyos a las autoridades. El apoyo, queremos mercancía, para que nos mande a todos a rentiría, mi gente que tengo, mi gremia que tengo y la gran lucha que está sirviendo, no hay apoyo. No hay apoyo. ¿Por qué? La gente ya no quiere estar ahí tapando el camino. Él dice, órale, órale, tápale. Él sí manda, pero él no quiere dar apoyo a mi gente. No estoy de acuerdo de una vez que... Ahí en esa comunidad hay un filtro para evitar que pasen. Sí, ahí estamos tapando la carretera porque a mí me toca también tapar la carretera. Me toca tapar la calle donde pasa la gente. Me toca tapar y la gente tan brava, tan harto pues. No puedo yo creer nada si no va a dar apoyo. ¿Qué va a pasar? Al rato la gente se va a armar y le va a tomar el palacio. Es lo que va a hacer. Porque la gente ya no podemos estar viviendo una tragedia, una tragedia horrible, una tragedia que no hay nada. ¿Qué va a comer la gente? ¿Qué va a comer? Ya es el recurso de la gente y ya se acabó. Ya se acabó. No podemos, yo no puedo estar así. En caso de no ser apoyados con despensas, estarían movilizándose para exigir que los apoyen, ya que aseguró que la mayoría de los habitantes de esta comunidad están sufriendo por esta pandemia. Con edición de Jefet Carrillo informó Dora Timoteo.